¡Es un freno tan chulo, Ed! ¡Soy elegante! ¡Miradme! ¿Vale? A la una, a las dos y a las... No hay nada como el espectáculo. Luces, cámara, premio. ¡Un alfondo! Estamos en directo con el hombre del renacimiento, Mr. Eddie. Mr. Eddie, unas palabritas. Pues verás, presento y dirijo la primera producción de... Yo interpretaré la danza tradicional de mi país, la nutria sin pelo. ¡Siguiente! ¡Hola y bienvenidos al primer Ed Telecom! Tenemos muchos talentos y nuestros ayudantes están aquí para recoger vuestra pasta. Digo, donativos. ¡Soy la nutria sin pelo y quiero comer gallinas! ¡Eh, saco de carne! ¡Les tiran nuestro dinero! ¿Quieres que vaya a buscarlo? Tranquilo, tío. Ya va a venir a nosotros.